hola chicos viernes de nuevo y aquí estoy yo soy víctor de software garden para aquellos que están viendo por primera vez del canal bienvenidos bueno como les he comentado como les comenté en el vídeo anterior y como han notado no he estado subiendo material al canal constantemente he tenido muy poco tiempo pero de verdad quiero retomar el canal quiero mantenerlo quiero seguir haciéndolo creciendo no entonces lo que voy a empezar a hacer para que el material siga siendo constante es por lo menos publicar al bueno una semana si una semana no un vídeo largo y uno corto en el corto de verdad va a ser como dos minutos o menos pero van a ser van a ser van a ser tips van a ser tips que al final pues les van a ahorrar tiempo o dinero o simplemente no sé los aprovechan como ustedes quieran incluso les sale otro tip no que pueda funcionar ok bueno empecemos con el vídeo de este viernes que va a ser vídeo corto esta vez va a ser un tip que más que nada bueno les va a ahorrar un poco de dinero y nos estamos refiriendo a dinero para pegar corales como ya ya hice un vídeo anteriormente donde enseño un tipo de resistol resina pegamento cianocrilato más bien de la marca resistol que es muy bueno para pegar fragmentos directos a una base de un frag plug bueno ahora aquí viene otro otro pegamento otra no resina pero este va a ser bueno sí como apóxica lo que es el cola loca este pegamento de verdad es baratísimo cuesta 20 pesos pero trae cuatro barras a comparación de una resina epóxica de un acuario de esos de marca de acuario ya saben que cuesta arriba de 200 pesos 400 pesos bueno creo que ustedes saben más de esos precios que yo yo he estado un poco ausente pero me sé hay algunos rangos no más o menos bueno este pegamento es está perfecto es ideal si hace la función de más que nada pegar roca con roca o un coral que tenga que esté sobre una roca sobre otra roca entonces es bueno para hacer aqua escaping ya lo he utilizado en varios acuarios este como en cuatro o cinco aproximadamente no he tenido ningún problema de que vaya a afectar a los corales o algo así o que suelte a algún químico o algo así y eventualmente llega a matar peces o invertebrados de verdad lo he usado lo he usado muy bien tengo el respaldo ahí en otros vídeos de los clientes con los que lo he usado y a los corales perfecto de todas maneras ahorita estoy pasando unos vídeos de cómo está este este pegamento en otros acuarios y además de que yo lo utilicé en el mío en el mundo que construye apenas hace como 10 días ya lleva montado está ahora todo bien lo único que sí es que este pegamento no es para pegar coral directo o sea pegamento coral y luego roca allí si el coral se va a matar se va a matar se va a morir ya me acaba de suceder eso sí desconocía yo siempre pegaba roca con roca esta vez por ahorrar tiempo dejar que voy a poner un poquito a ver qué pasa bueno efectivamente la acrópora se murió una de las acróporas se murió y también uno de los bird nest igual desapareció más bien ahí quedaron los exoesqueletos bueno unos pequeños tips de este pegamento cuando lo vayan a utilizar si si solidifica si se seca bajo el agua sólo que tarda un poco de hecho tarda como más de 12 horas entonces al momento de que vayan a utilizar este pegamento en su tanque asegúrense de que no sean en lugares donde haya una pendiente muy prolongada y el coral pueda caerse le pueda ganar el peso siempre en superficies claras de recomendación apagamos makers y eviten ese eviten colocar corales cerca de cuevas donde sus peces por lo general duermen porque los van a terminar tirando una mejor cosa es hacer todo este modo este pegado de corales ya en la noche que es cuando los peces ya están menos activos y así se queda toda la noche para que por lo que pueda secar yo sé que a muchos de este color verde les va a parecer desagradable pero créanme el área por la línea y el área verde si llegan a crecer sobre entonces eventualmente lo van a tapar y ya va a pasar desapercibido y eso va a conflagiar más con todo el agua skate de las rocas lo único que si no crece sobre esta plastilocca son otros corales bueno chicos hasta aquí el vídeo de esta semana espero que les haya gustado déjenme en los comentarios que que plastilina o que otra alternativa utilizan para poner sus corales si ya no utilizaba coraloca o no y que también les ha resultado la otra plastilina la otra coraloca que sí nos recomiendo es la azul esta se hace muy chiclosa con el agua y como que al final nunca nunca seca a pesar de que dice que está hecha para ambientes húmedos no me ha funcionado cárcel así lo he intentado pero no ha funcionado bueno no olviden dejar su like consiguen suscribirse los nuevos visitantes que si aún no lo han hecho y también déjenme en facebook una foto de su acuario para que yo pueda compartirla en instagram y más personas puedan ver de este hobby y pues si tienen acuario nos vemos en el próximo vídeo y